Company of Heroes 3 es un juego de estrategia muy especial y definitivamente ofrece una experiencia distinta a la de sus predecesores. Si no lo conoces, imagínalo como un Age of Empires en la Segunda Guerra Mundial. La campaña está estructurada al estilo Total War. Asumes el mando de la liberación aliada de Italia, pero en vez de una campaña rígida tienes un enorme mapa de Italia que funge como tablero por donde puedes mover a tus compañías mientras reconquistan el país. Es una estructura súper ambiciosa y mejor, aunque el mapa resultará muy demandante para tu computadora. Además de esto, disfrutarás de batallas aisladas contra la máquina y modos en línea. El ritmo es frenético, divertido y desafiante, y es que el CPU puede ser sencillamente brutal y hacerte pedazos a ti y a tus amigos. Al final del día quedamos enamorados de Company of Heroes 3, que si es tu tipo de juego te dará cientos de horas, pero no correrá en cualquier computadora. La buena noticia es que habrá versión para consola este año. Cualquiera que sea el caso, Company of Heroes 3 definitivamente vale la pena.